La señora Esmeralda denuncia la falta de apoyo por parte de las autoridades del municipio de Chalco, pues ha levantado varias denuncias en contra de su expareja y no le han hecho nada a este sujeto, que es acusado de robo y violencia de género. Entonces él tenía una orden de restricción que no se tenía por qué acercar a mi casa. Y todavía antes de esa orden de restricción tenía otra demanda, de que se había metido a mi casa y rompió mi puerta. Mi puerta, cosa que todavía sigue rota y no me ha pagado los daños. Es una persona muy agresiva, me ha golpeado y siempre se metía a mi casa para golpearme. Levanté cuatro denuncias de lo de la puerta que me rompió, lo de la moto que me robó, lo de la pensión alimenticia que no me ha dado y todavía una combi que también me había quitado y que ya no me la quiso regresar y ya está toda descompuesta afuera de su casa. El hombre se ha metido a su casa y recientemente le robó una motocicleta, además de que la agredía físicamente, por lo que llegó hasta el C2 de la policía municipal, pero el agresor fue liberado. Fui al MP del Chalco y me dijeron que no me tocaba, que me tocaba allá por Nezahualcoyo. Fui a Nezahualcoyo y que también al MP de Nezahualcoyo y que no me procedía ahí. Me mandaron a los reyes y que tampoco, ahí me levantaron una acta, porque ya como que les tuve lástima de que me traían de aquí para allá y de acá para allá. Y la verdad, pues sinceramente no me atendieron. Ya después me atendieron, me levantaron un acta, que esa acta que ahorita aquí en el MP de aquí de Chalco no resultó, que dice que no procedía y ya lo soltaron. Entonces yo ya no sé ni qué hacer, señorita. La verdad estas autoridades están pero mal, mal en verdad. Ah, qué lástima. Yo ahora que me armé de valor, de que ahora sí dije, no, pues ya me voy a quitar el miedo. Me quité el miedo para que ahora sí fui a demandar, pero resulta de que no, de que no procedió nada. El juicio no hizo, no se hizo nada y pues la verdad, sinceramente yo ya no sé qué hacer. En el municipio de Chalco, durante el segundo trimestre de este año, se han abierto 170 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, casos como el de Esmeralda, que no han tenido solución. Reporto para Canal 6, Cecilia González.